Hoy habrá música en las calles, hoy músicos famosos sorprenderán a sus fans en México. Esto es, Músicos en la Calle. Con casi 60 años de historia, la Sonora Dinamita es sin duda una de las agrupaciones musicales más importantes de Latinoamérica. Más de 50 discos, millones de copias vendidas, dos nominaciones al Grammy Latino y llenos totales en prestigiosos recintos, entre ellos el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional. En las plataformas digitales, su éxito se hace sentir, sus videos en YouTube acumulan millones de vistas. Son tantos éxitos de la Sonora Dinamita que enumerarlos sería imposible. Pero ¿quién no se acuerda de temas como La Cadenita, El Viejo del Sombrerón o La Pegajosa Oye? Hoy la Sonora Dinamita sorprenderá a sus fans en las calles de Cihuatanejo. Nosotros súper nerviosos, con una gran expectativa para ver qué es lo que va a pasar. Hoy habrá músicos en las calles de Guerrero. Esto es Músicos en la Calle, presentando a la Internacional Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Recibimos una llamada muy interesante porque fue de la producción de Músicos en la Calle para comentarnos un proyecto nuevo. Pero la cuestión para nosotros era que nosotros siempre nos llaman para un show. Nosotros somos acostumbrados a hacer conciertos para miles de gentes. Pero esto era algo diferente. Y era estar de incógnitos en un lugar. Primero como si fuéramos un grupo callejero. Ese era el chiste, lograr animar a las personas sin llevar un nombre encima que te respalde. Es una experiencia súper riquísima, muy enriquecedora, totalmente distinta a lo que hemos hecho. Nuestra primera reunión fue ya hacer el ensayo en directo. Y esto fue con músicos, bailarines, toda la producción. El brinco se llama Músicos en la Calle, en su edición Guerrero. Lo que planteamos en este lugar es hacer un evento donde vamos a estar en Ciguatanejo, en la parte llamada Maseo del Pescador. Runtún. Runtún, ahí van a entrar ustedes. ¡Pesa! Y pues bueno, ya después de este ensayo, que la verdad estuvo muy bueno, nos dirigimos cada quien a casa a prepararnos. Producción se fue esa noche a preparar todo en el lugar, en la locación. Pónganme atención, por favor. Desde el Oye se van a compactar, ya no se van a abrir tanto. ¿Podemos checar eso? Sí, exacto. Ir hacia arriba, disfruta las costas. Ahí ya salieron. Llegamos como eso de las 12, 12 y media de la madrugada. Estamos acostumbrados a dormir tarde, pero a despertar tan temprano. Eso no es costumbre para nosotros. Esta mañana llegamos al Paseo del Pescador con todo, toda la producción. Somos alrededor de 60 personas que estamos haciendo todo este trabajo para todos ustedes. Hicimos como un reconocimiento del lugar. Fíjate que estamos empezando la mañana y temblando, estamos nerviosos. Si te entra el nervio y más ahorita que no sabes cómo va a reaccionar la gente. Ya estamos prácticamente terminando con esto, este primer trabajo, la primera parte de la mañana. Vamos ya de regreso al hotel. Estamos en el ensayo general. La verdad pasa algo muy chistoso, algo que nunca me había ocurrido. Y se me recalentó el teclado, el equipo, o sea, donde estaba saliendo la música. Fue algo, pues, muy tenso. ¿Por qué? Porque ya nos quedaba muy poco tiempo. Era una hora la que teníamos y era mucho estrés. En realidad era mucho estrés. Como podrán ver, ya quedó la hippie que va a salir a cuadro. Nos explican que tenemos que caracterizarnos, ¿no? Nosotros súper nerviosos. Yo me preocupé más cuando me mostraron la peluca que me iba a poner yo. Señores, la verdad que es mucho amor que se le tiene a ustedes para hacer estas payasadas. Pero es que, mira, bueno, no son payasadas, pero sí son una caracterización que en mi vida había pensado, parezco a Chucky, el muñeco diabólico. Los quiero mucho. Ya vamos a arrancar. ¿Nervios? Llegamos al lugar, comenzamos a instalar, a acomodar el poquito equipo que se iba a utilizar. Y pues, bueno, empezamos el show de una manera como que vamos a calentar, vamos a llamar a la gente. Empezamos con un tema relax, ¿no? Todavía la gente no sospechaba de todo esto. Bienvenidos a este lugar maravilloso. Vamos a brindarles un ratito de música, ojalá que sea de su agrado. Bienvenidos a este lugar maravilloso. Vamos a brindarles un ratito de música, ojalá que sea de su agrado. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se entera ya. Te gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir. Bueno, la estrategia que teníamos para esto era que la gente se fuera sumando, en especial nuestros incógnitos, que eran parte de los músicos, bailarines y todo. Arrancamos el dueto con mi querido Mau y su servidora para este show. De pronto veo yo por ahí a mi chino, un chino guapo, todo bello él. ¿Y qué creen? Pues que lo invito a cantar conmigo. Y realmente pues era nuestro querido Andy Rafe, así que él aceptó, viene con nosotros. Aparece nuestro conguero Kiko Campo, venía, creo que de su ensayo, venía con la conga jalándola. Y se acerca, me dice que si puede integrarse, pues fabuloso, ¿no? Sí, claro, con todo gusto. Había una banca, le dije, aquí siéntate la banca, ¿no? Pues agarró, fue por su conga, se instaló. Cuando Sandy integra a Andy, bueno, ya estamos cuatro en escena, ¿no? Se fue integrando poco a poco y también para esto se iba sumando la gente del lugar. Y ahí empezó la fiesta, señores. ¿Cómo la estamos pasando? ¡Bien! ¡Bien, China! Oye, chino, ven para acá, yo te conozco a ti. Ven para acá. ¿Lo invitamos a cantar? ¡Bien! Ven para acá, güero, ven. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Qué les gusta? Veo muchas muchachas aquí. ¿Les gusta lo romántico? ¿Les gusta lo movidito? ¿Algo movidito quieren? ¿Nos regalarías algo? Estamos con pleno mar, ¿verdad? Oye, salúdame que no dormimos juntos. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, ¿no? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, vamos a mover. Como siempre. Yo pasé aquí para que nos movamos. Entonces, ¿nos movemos? Sí, ¿se vale? Vamos a cantar una cancioncita. ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Por ahí? Mi querido Mau, ¿qué tenemos? Ok. Venga. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer esto. Si gustan, se vale bailar. Y también cantar y todo lo que ustedes quieran. ¿Sale? Vamos, pues. Dicen que mi notito, pero es un producto, mi carrito, es un último modelo. Oye, aquí hay muchas chicas hermosas. Oye, aquí hay muchas chicas hermosas. Señorita, señorita. Señorita, ¿a la orden la llevo? La señora que tiene el secreto, el viejo del sombrero, ese viejo se la mueve. Oye, ¿y se llegó otro? ¿Llegó otro? Venga, flaco. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón, cuándo le la competencia, al viejo del sombrero. Señorita, señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrero. Lo que pasa es que un agosto viejo sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. Vale largo, se regresa. Si me encuentro parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Vale largo, se regresa. Si me encuentro parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Soy cada retico que pase el viejito y me toca el pito. Soy cada retico que pase el viejito y me toca el pito. Siempre vivo se siente. Cuando el viejo me toca. Siempre vivo se siente. Cuando el viejo me toca. Me tiene bailada con el pipí. Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toque el pito, me tiene amañada con el pipí Hola chicas, levántenme la mano a quien le gusta el pipí Lo que pase es que un ego ya llevo sobre una piedra hacia un orificio Este viejo tiene su garrito y cada vez que pasa te toque conmigo Vale largo, se regresa, si me encuentras parada en la puerta me lanzo un pirojo y me toque el pito Vale largo, se regresa, si me encuentras parada en la puerta me lanzo un pirojo y me toque el pito Pipí, pipí, de cada ratito que pase el viejito y me toque el pito Pipí, pipí, de cada ratito que pase el viejito y me toque el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Mi viejo me toca Ya me tiene mañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Ay, me toque el pico Me tiene mañada con el pipí Y eso que apenas vamos empezando Y míralas Qué bonito baila en el pipí Señorita Y la bulla de las mujeres Sabroso Y ambiente ¡Aplausos! Mil gracias Chinita Encantado de verte y de saludarte Yo integrado yo en la fiesta Yo tenía que buscar la manera De meter a Daniela ahí Entonces Daniela ha estado en el público Me engañé la forma de irme a cantar con el público Ir a que cantaran de cada pedacito Y que la gente viera a Daniela Yo estaba viéndolos Y como que entraba y no entraba Y como que me invitaban Y yo no quería y sí quería Y ya, total me animo Y me empuja Se supone que me empuja este Alex ¿Será que nos puedes cantar otra? Es que se está prendiendo Y después hasta las 10 de la noche ¡Otra, chicas! ¡Otra! ¡Otra! ¿Se puede? Nada más Porque se prendieron a bailar Porque son muy alegres Y porque llegó un músico Aplausos para él Por favor, para el placo ¡Venga! Que de eso se trata la música De uno compartirla así sea en la calle Porque somos músicos en la calle, ¿no? Sí, señor Y vamos a poner más ambiente todavía sabroso ¿Sí o no? ¿Nos regalas otra? A ver, pero a ver cuál Vamos a ver qué tal Y a ver si la gente se la sabe también Que nos ayude ¿No? Vamos a ver Vamos, pues ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Carmen Se me perdió la cadenita Con el visto de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Otra! Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno ¡Arriba las manos! ¡Pues claro! Carmen Pero me queda tu retrato Qué lindo pañuelito blanco El rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu Carmen Mi monedita conseguida Parte de mi vida Carmen Tú y al Nazareno Sareno Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Eso Arriba las manos mi gente ¿Qué pasó? Estamos felices Estamos vivos Arriba, arriba la mano Eso La chica soltera Los caballeros solteros ¡Arriba! Carmen Pero me queda tu retrato Qué lindo pañuelito blanco El rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus ¡Eso! ¡Agua! ¡Por aquí! Carmen Mi monedita Tú eres parte de mi vida Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Carmen ¡Ay tú y al Nazareno! Tú y al Nazareno ¡Eso! ¡Agua! Y esto Se baila así ¡Epa! ¡Ya! 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 Así se baila, ¿eh? Ese es el ambiente Arriba la mano Todo el mundo Todo el mundo Con la mano arriba Y arriba la marita Y hacia arriba ¿Dónde está la gente Más alegre? ¡La gente más gritona! ¡La gente que se siente Escullosa de ser mexicano! ¡Aaah! Ven acá, señorita Ven acá Un aplauso para ella, por favor Para que deje la vergüenza Báilalo, báilalo Mira, mira ¡Aaah! 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 Muchas gracias Se me hace que usted le da pena Pero usted quiere cantar, ¿verdad? Un aplauso para ella Para que cante también Yo la vi cantando ¿Por qué? Yo la vi cantando Yo te conozco a ti Claro Y tú me invitas a cantar a mí Ahora te toca a ella Se une un músico Claro Ahora vamos a invitar a alguien Del público Mira qué hermosa es ella Aplauso por favor para ella Bienvenida Oiga, con su permiso ¿Me puedo quitar esto? Ya me dio calor Hasta ganas de quitarme la ropa ¿Verdad, muchachas? Mucha ropa, ¿verdad? Ok Pero si me quito yo Se quitan ustedes ¿Hacemos algo más? Tu nombre, mi reina Estefanía Aplauso para Estefanía Que nos va a cantar Pues yo no sé Yo solo canto en el baño Y está bajo No sé A ver, ¿cuál? No, vamos a animarla Con un aplauso más bonito Para que cante con nosotros Oye 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 ¿Verdimos? Vamos pues Aplauso para mi director musical Por favor Mi querido Mau Alias El Pollito Soltero, muchachas Vamos ¿Verdimos? ¿Verdimos? Con la coreógrafa Teníamos unas posiciones En el ensayo Entonces Ya cuando fue la hora De la verdad Nos pusimos a bailar En la parte de la cadenita Y nos tocó quedarnos En otra parte Entonces cuando yo me quedé En ese otro lugar Empecé a buscar otra vez La referencia Donde tenía que Colocarme Para que Daniela me viera Y pues Sorpresa De que Daniela Se choqueó totalmente No me encontraba En el ensayo Alex yo lo tenía Cerquita Y a la hora De todo este De este show Yo me quedé así Alex ¿Dónde estoy? El que me empujó ¿Dónde está? Y yo no lo encontraba Por ningún lado Y yo empezaba Como que a tener Este Como choques En mi cabeza Y así ¿Dónde está Alex? No lo encuentro Y ahí fue que Sandy le señaló Dónde estaba yo Y aunque yo le decía Seña Y mira para acá No me veía Pero sí ya Tuvo chistosito Aparte A ver el que me empujó ¿Dónde está? Por ahí está Por ahí está Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Acá está Stephanie Abre tus ojos Tú que me empujaste Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Se prendió eso ¡Qué grito muchacha! Y únicamente Las que estamos contentos Con las manos Arriba 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 esta manito Venga Arriba 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 Una playa Un cumpleaños Un buen recuerdo De antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira, mira alrededor y mira las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus peras Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y baila con la Internacional Sonora de Inabeta Estamos súper contentos Parece ser que las cosas salieron como las teníamos pensadas Antes de terminar la canción desaparecimos y nos fuimos para la parte de atrás A cambiarnos y a correr porque teníamos otra presentación con Sonora Dinamita Pero con la satisfacción de haberlo logrado porque la gente estaba muy, muy feliz Aplaudiendo y bailando y gozando que era el objetivo Nuestro estado de Guerrero y sobre todo Ixtapas y Guatanejo es muy alegre Así que esto nos encajó súper bien aquí Fue algo encantante, sorprendente Muy bonito Todo fue así de sorpresa y los bailarines también Todo fue muy bonito Tener la oportunidad de esta convivencia tan íntima y tan cercana con el público fue genial Y logramos el cometido que era prender a la gente y si se llegó a prender a la gente Muchísimas gracias por la experiencia, ha sido maravilloso Un día y una noche muy llena de trabajo, de mucha energía pero de toda la buena vibra Gracias a Músicos en la Calle y todo el éxito del mundo Paseo del pescador, toma dos Cinco, seis, siete, 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 siete Yo conocí a la vuelta del carro Mira lo que va a ser Toñito Pinche, ¿a ver qué es nuestro cabrón? Es que venga y van a bailar la iguana, ¿eh? Claro, pues sí, mira, pues ahí la sí, mira ¡Güa, gua, gua, gua! ¡Güa, gua, gua! ¡Güa, gua! ¡Saberoso! ¡Güa, gua, gua! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.